Música Bailale, bailale, bailale Música Y seguimos, ahora seguimos pasando Y llegaron las calabazas, compadre Y que la sigan ¿Qué tal dice? Haciendo una fila, haciendo una fila Son dos, tres Vámonos a la cola, a la cola Y eso, una, haciendo una fila, haciendo una fila Síguela, síguela, síguela Y eso Y eso Sigue la fila Y eso, todo el mundo, todo el mundo Música Y ahora vamos raza, con las manos arriba si no te has casado Con las manos arriba si no te has casado Con las manos arriba si no te has casado Música Huepa, huepa Y para complacer Los amigos de Pixel Record, Audiosistemas, Mendoza El Gavilancito, compadre Huepa, eso Y sótala Y esto dice Chum, dos, tres Eso Si el Gavilanc te comerá, te comerá como se come el ganado Si el Gavilanc te comerá, te comerá como se come el ganado Yo ya me hubiera comido Gavilán, colorado Gavilán, pío, pío Gavilán, tau, tau Gavilán, pío, pío Gavilán, tau, tau Gavilán, tau, 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 tau Viene, viene, viento, caminar con arado Caminar, pío, pío, caminar, tau, tau Caminar, pío, pío, caminar, tau, tau Y seguimos bailando, ya se casaron Palma, palma, palma arriba Palma, palma, palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba Llegaron los cielos de la Costa Chica y dice Y un, dos, tres, cuatro Gracias, Acapulco Y así van los diablos, caramba Los diablos, caramba Piso del mejugo Y así van los diablos, caramba 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 Son los de la mini Y así van los diablos, caramba ¡Gracias a Caputo!